¿Tenés duda de cómo realizar la matrícula en línea? Presta mucha atención. Si sos estudiante de reingreso de los cursos diarios y sabatinos, la UNAM Managua te indica el procedimiento a seguir. Lo primero que debes realizar es el pago del arancel de tu matrícula, depositando el monto de acuerdo a tu modalidad en cualquier sucursal de BAMPRO Nicaragua o en la tesorería del recinto universitario en donde está ubicada tu carrera. Cursos diarios y por encuentro 200 Córdobas y cursos de profesionalización 100 Córdobas. Para esto, deberás llevar y proporcionar tu número de carnet. Si recibiste bono de matrícula, debes retirar el recibo de pago en la tesorería de tu recinto. Si sos estudiante exonerado 100%, no tenés que presentarte al banco o a la tesorería. Si sos estudiante exonerado parcialmente, podés presentarte al banco o a la tesorería a pagar el complemento de tu matrícula. Un día después de haber pagado el arancel de tu matrícula, entra al buscador de tu ordenador e ingresá a la página de la UNAM Managua www.unam.edu.ni. Luego te dirigís al ícono portal de estudiante, le das la opción de matrícula en línea y ésta te llevará a tu cuenta de estudiante, en donde registrarás tu número de carnet y contraseña. Luego le das clic a la opción matrícula en línea, la cual te guiará paso por paso, le das siguiente y mostrará tus datos académicos, le das siguiente y te enseñará la forma de pago. Volvés a dar siguiente y aparecerá el cuadro que muestra la oferta académica del semestre correspondiente. Podrás inscribir todas las clases en el ícono Inscribir Grupo o bien una por una, indicando el ícono azul en forma de más y podrás retirarlas dando clic en el ícono rojo en forma de menos. Si una asignatura te aparece con ícono negro y una I en el centro, significa que no la podés inscribir. Si le das clic te dirá por qué. Luego de este proceso le das grabar matrícula y aparecerá un cuadro de diálogo que te preguntará si estás seguro. Le das clic en confirmar y te generará tu hoja de matrícula. Igual que cualquier otro documento, la podés imprimir. Solo le das clic en la opción imprimir y listo. También la podés guardar dando clic en el ícono guardar que te mostrará los formatos de archivo que podés utilizar. Sin embargo, lo más recomendable es guardar en PDF. Podés revisar ingresando nuevamente al portal de matrícula en línea y te reflejará que ya has realizado correctamente tu matrícula. Así de fácil y rápido es realizar tu matrícula en línea. Ahora ya conoces el procedimiento. Y si sos estudiante de nuevo ingreso, solo tenés que seguir las indicaciones que se te dieron en tu hoja de resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!